¡Suscríbete al canal! Por error Díganme ustedes si se ve bien Si no cambiamos la configuración a CBR No sé si la puedo cambiar ahorita Voy a revisar Sí, sí la puedo cambiar Entonces ustedes me dicen Si se ve bien, el audio, si no se traba Y los que vayan llegando muchachos Pues bienvenidos Bienvenidos acá Voy a tomarme un... Bueno, me dejé el micrófono aquí porque voy a explicarles Un par de cositas De los que he hecho en el proyecto Lo principal es Lo que se hizo en el stream pasado Que bueno, si no lo han visto está en mi canal principal Hicimos muchísimas cosas Estuvimos 5 horas allí De los cuales, bueno La primera hora fue culpa mía, pero bueno Ya me disculpé Después, pues bueno He hecho un par de cositas En especial las cosas que hice ayer Y bueno, el día de hoy vamos a ver Si podemos completar el tutorial Al menos quiero terminar dos cositas ¿Cuál es la cosa que quiero terminar? Bueno En especial quiero terminar Ahora se los voy a mostrar Estoy esperando que llegue al menos una persona Pero no hay nadie Vamos a avisar Ya todos ya Tenemos los poderes Claro que sí Los momos Los momos nunca faltan A ver El chat está bien Creo Captura de pantalla Perfecto A ver Vamos a probar el chat Debería salir bien Vamos a poner Ori Este igual ni no funciona el chat Ah sí, ahí está Ahí está Ahí está el chat Así que bueno muchachos Vamos allá Voy a ponerle pausa Y escucharme a mí mismo Porque no hay nadie Entonces tengo que hacer Tengo que hacerlo solo A ver No, se metió Deberíamos de estar En directo Tengo más ratito que Me equivoqué Sí, ya estamos en vivo A ver Si supuestamente Deberíamos de estar En el stream pasado Que bueno Si no lo han visto Esta es mi canal principal Quiero terminar Dos cositas ¿Cuál es la cosa Que quiero terminar? Vale Estamos ya bien Estamos bien Sí Error mío Poncho Magia Magia Error mío Se está transmitiendo En Twitch Yo digo ¿Por qué no transmite? Pero ya sé por qué Bien muchachos Vamos a bajarle A este Es más Voy a quitar la música De fondo Para que escuchen Lo del juego Y vamos a lo Importante Vale Para aquellos que Vengan Y solo hayan visto Los avances De este canal Vamos a mostrarles Lo que se ha hecho No hemos No he podido avanzar Más que un par de cositas Que hicimos en el stream Pasado Del gameplay Pero hemos finalizado Muchísimas cosas Que eran ya importantes Lo principal Que terminamos Fue esta parte ¿Recuerdan que hicimos El mapa de dolos? Pues bueno Ahora el mapa de dolos Ya está completo Ya no tiene fallos Guarda su nivel Que tenía anteriormente Ya no te deja jugar Si no tienes la dificultad Marca en rojo Las zonas Que no necesitan Bueno Que no están por allí Accesibles Y ya tienen su nivel De dificultad Cada una Y ya bueno Ya cada vez que ganas Se marca los puntos Y todo sale perfecto Entonces por ejemplo Tenemos cero puntos Lo cual pues Solo podemos acceder Con Tentomon Aunque diga que aquí Ya ganamos uno Pero bueno Entonces Con Agumon No podemos acceder Porque requiere siete Y así consecutivamente Y además No puedes acceder Si tus vecinos No han pasado Ese nodo Por ejemplo Si yo paso este nodo Pero solo gano dos puntos Podría acceder A la parte de Villamon Pero como no tengo El nivel de dificultad O digamos Nivel de experiencia suficiente No puedo entrar aquí Así que no se puede Vale Ese sería uno La otra es que Corregí la pantalla de carga Tenía unos cuantos errorcitos Cuando cargabas Son es muy rápido Y aquellos Que no sabrán No te hagan esto Ya están los botones De opciones Y tutorial El de opciones Es algo simple Es esto Música y efectos Pueden escuchar La música se altera Y los efectos Pues bueno Los notarán Cuando Cuando hago esto Por ejemplo Lo pongo así No sé si ya se escucha menos Así que vamos a dejarlos A nivel de Aquí Ni muy altos Ni muy bajos Y el botón este Ya lo corregí O sea Lo puedo escuchar Más rápido Pero pues esto Ya no Ya no se muere Muy bien Y ahí tenemos El tutorial También ya marca Tu nombre aquí Que es el registro Que hicimos En el episodio anterior Que si no lo han visto Tienen que ir a correr Porque es muy importante Que lo vean Es más Voy a ponerme La parte De YouTube acá Perfecto Entonces Ahora si ya Vamos a la parte del tutorial Que esto es nuevo Ustedes no lo han visto Pero en resumen Ya expliqué Cómo es Esta parte Y bueno Tenemos esto Tutorial Tienes campos Fases Evolución Y efectos especiales Creo que con estas Cuatro partes Podemos conseguir ya El tutorial También ya puse La parte del Del nombre Que de hecho Se los voy a mostrar ahorita Antes de entrar en el tutorial Tengo que darle el back Y tengo que darle Que el panel Este más atrás De la Ahorita se lo quitamos Entonces Lo puse aquí En edición de deck Si tú te vas a editar Tu deck Aquí sale tu perfil En este caso Esta es mi imagen Si tú le das click aquí Salen las imágenes disponibles Entonces la puedes cambiar O la puedes Pero bueno Yo me voy a dejar esta Porque bueno Es la mía Estarían bloqueadas Estas dos Y esta será la de Por defecto Que es el personaje Acá ahí Se llama No estoy muy seguro Pero bueno De esta forma Te puedes cambiar El personaje Por ejemplo Si nos ponemos Poner ese Con el simple hecho De que se trae Hacia atrás Se supone Que con el simple hecho Que cambies Si sales del juego Y vuelves a entrar Deberías tener Ya tu imagen cambiada Muy bien Muy bien Vamos a poner La nuestra Ya está Nos entramos al tutorial Y bueno Ahí están nuestras imágenes Tenemos estos cuatro campos Le puse que cuando pongas El mouse encima Te de una pequeña descripción De que es lo que Que es lo que tiene Por ejemplo El campo y slot Aprende el funcionamiento De cada espacio Y su relación Con el tablero y partida Las fases Cada fase cambia El funcionamiento De los campos Aprende todo Sobre que hacer En cada una de ellas Evolución y crecimiento La evolución Es fundamental Para ganar Aprender como lograr La evolución perfecta Y multisñadidos De ella Ya terminé El campo y slots Digamos que más o menos La estructura Como quiero que se vea Pero La complicada Van a ser estas tres Porque quiero que el usuario Interactúe con el tutorial Y bueno Es más complejo Evolución y requisitos También Y efectos especiales También Quiero que en las tres Interactúes Y en esta Bueno, solo es texto Es la más sencilla Pero bueno Vamos a verlo ya Si tú le das a campo Y slots Por el momento Debería de hacer esto Este es el cubito Que utilicé yo para De ejemplo ahorita Pero es básicamente esto Hay que apagar este botón Que no se vea Porque este botón No lo vas a necesitar Más que en las otras fases Y por ejemplo Este es el proceso De información Que te va a decir Comenzamos con el NetOcean Es el nombre con el que Se le hace referencia A tu mazo En el juego Entonces si tú le das clic En cualquier parte Del panel Te cambia el siguiente texto Tu mazo consiste En 30 cartas Al menos una Debe ser un Digimon De nivel 3 Eso de nuevo Y solo puedes incluir Un total de 3 cartas Con el mismo nombre Tu NetOcean También muestra La esperanza De vida de tu Digimon La cual termina Cuando tu NetOcean Se acaba Significa que Evidentemente Se va a acabar También quiero poner Que se rellene El NetOcean Aquí Cuando estás haciendo esto Y mostrar más ejemplos No nada más texto Al quedar vacío Esto está mal El NetOcean Se reiniciará Para continuar el duelo Y muy bien Se baja hacia abajo Y vamos al Dark Area El siguiente es el Dark Area Es el nombre usado Para referirse A tu pila de descarta En el juego Esto tengo que quitarlo Que no puedes darle Clic aquí Aquí reciben tus cartas Que son descartadas O enviadas Al Dark Area Durante la partida Manté presionado encima Y verás El fondo de las cartas Que radican aquí Es esto Hay que hacerlo Diferente Vamos a quitarlo Y bueno Vamos al Digimon Box Que me tengo que ir Más a la izquierda Aquí dedica el Digimon Que usas El Digimon Que usas para la batalla En otras palabras Tu Digimon actual Si mantienes presionado En el slot Podrás ver la información De tu Digimon Aquí Muy bien En esta sección Deberías colocar Los Digimon Al que deseas Que evolucione Tu Digimon actual Es Evolution Box El proceso de evolución Es sencillo Y descuida El juego Te lo calculará Por ti Más información La selección De evolución Del tutorial Y bueno Entras a la siguiente Evolution Recreven Box En este espacio Hay que darle más espacio Para que no pase esto En este espacio Es donde radican Las cartas Que servirán De consumible Para lograr una evolución Existen diferentes tipos Una de las acciones Más comunes Es colocar cartas aquí O calarlas directas Del demás También puedes mover Cartas aquí Ya sea por efecto De una carta O La fase En concreto Ah me muero Y bueno Ahí voy a poner La cámara En negro Para que se vea Esto en negro En estos espacios Podrás colocar Cartas de soporte Los tres soportes Se comportan De la misma forma Sin prioridad O ventajas Por lo general Son colocadas Boca abajo Durante la preparation phase Y activadas En el momento específico Por la carta La mayoría de estas Es lo que tenía Ya en la guía Del juego Que por cierto Yo todos Debería ya Detenerla Pero bueno La cambié Para que pueda Sonar como Que alguien Te la está contando De igual forma Si mantienes presionado Podrás ver su información O se desplegará Un botón de acción Dependiendo de la fase En la que te encuentres Voy a terminar para acá Superbox Y para finalizar Tenemos el Superbox El cual permite Colocar Digimon de soporte Para poder activar Sus habilidades especiales Y bueno Esto lo agregué Porque bueno No va a estar para la beta Cabe aclarar Que en este espacio No se encuentra disponible En esta beta Por el momento Y bueno Tenemos los puntos Fin de la primera parte Con esta concluimos Todo acerca de los campos En el tablero Supongo que ya lo notaste Supongo que ya lo notaste También existe Un más Llamado Point Gaunch El cual muestra la vida Que posee el jugador Separado con una carta Falta un punto Una coma Pero esto lo verás En la siguiente parte Del tutorial Termina Entonces aquí Tiene que terminar Te tiene que mandar Al punto inicial Si Tiene que mandar Al punto inicial Que es donde estaba Hacia arriba Y desplegarse Todo Eso O sea Ya está bien Pero tiene que irse Hacia arriba Y ahora Tenemos que reiniciar Esos puntos Porque evidentemente Si yo le doy Campo Slots Se muere Me marca Que no hay referencia Entonces hay que corregir Esto Y después de esto Hay que pasar A la zona De las cartas Entonces Nos vamos a la escena En el tutorial Yo lo que quiero Es que El tutorial Puedas jugar Básicamente en él Entonces va a ser Un poco más complejo Porque básicamente Es la misma escena Pero Alterada Para que se pueda usar Con el tutorial Estoy utilizando La cosa de Unity Para el movimiento de cámara El Cinemachine ¿Dónde está? Cinemachine Brain Que es bastante buena ¿Dónde estás? Esta Es una cámara virtual Que tú colocas aquí Y sirve más Para cinemáticas Entonces Es bastante buena Porque estoy utilizando Para trackear Este cubo Entonces Muevo yo este cubo A estas diferentes A estas posiciones A esta 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 Y esta Entonces Pues ayuda bastante Voy a duplicar Esta Y luego Vamos a llamar Vamos a llamar Voy a romper El mes render No lo tenga Todas las demás Tienen mes render No tiene nombre Vamos a llamarlo Inicio Y todas estas Tienen mes render Vamos a quitárselo No Recordemos que dijimos Que la Evolution Box Bueno El Support El Option Slot Hay que ponerlo Un poquito más abajito No Más bajito Aquí vemos No Más arriba Un poquito más abajo Y a la derecha Muy bien Hay que cambiar la cámara Para que no Muestre el SkyBot Sino un color Sólido Que va a ser El negro Y No se si Necesita cambiar También la virtual Parece que no Entonces Después hay que cambiar El cubo Bueno El Evolution Slot El Digimon Box Slot Digimon Box Slot Este mero Hay que ponerlo Más a la derechita Derechita Por que dije eso Más a la derecha Y un pelín más arriba Ahí estamos Y ahora si ya Vamos a Vamos a quitar El Box Collider Y este Así ya no tendrían Espacio Salvo el cubo Que el cubo Lo vamos a Desaparecer También hay que quitar Solo era para Para saber yo Si se movía O no se movía Entonces vamos a guardar Y vamos de nuevo Recordemos que no hemos Corregido la última parte Entonces debería De seguir Como estaba Campos de Glocks Hay que apagar este Muy bien Me gusta Hay que quitar Hay que desactivarlo De la Dark Area El Digimon Slot Ya se ve bien El Evolution Ya se ve bien Y tiene que poner La cámara En Megabit La opción es O la puedo poner Más adelante Y ya no tener problemas Más abajo Sí, más abajo Y más adelante Sí Ok Entonces primero Voy a apagar El botón Este que dijimos Vamos a apagar El canvas Después ¿Por qué me estás? Si yo te dije Que fuera un color sólido Cámara Ah, pero esta es la cámara La otra Vale La cámara correcta Es esta Color Y lo cambiamos A negro Que creo que quedaría mejor Ya que hemos estado Manejando este tipo De colores Fuertes Con opacidad Y todo Pero Sólidos Entonces Está perfecto Que sean así El negro Creo que lo hemos manejado El negro No me acuerdo En qué Bueno Nuestros paneles Suelen ser oscuros Pero más tenemos Este color verdoso Que ayuda A la estética del juego Me decía A tocar Solo tienes Solo tienes dos Imágenes Y por eso Es que solo haces eso Cierto Cierto Ok Option Slot Option Tutorial Miren Estos son los Si quieren les explico un poquito Cómo funciona la cámara Este es el Este es el target Y si el target Sale de foco De esta zona Que se llama Dead Zone Zona de muerte La cámara Tiene este espacio De aquí al rojo Para alcanzar Dependiendo Aquí como configures tú El dimping Que es Digamos que El movimiento Que va a ser la cámara Para Centrar el punto Entonces si el punto Llega aquí La cámara se va a mover Hasta que llegue aquí ¿Qué pasa si este punto Llega hasta el rojo? Entonces en este momento Que llega el rojo Y la cámara no ha alcanzado La cámara incrementa Para subir la velocidad Y no puede Más bien No puede sobrepasar Esta parte Son los limitadores Lo puse así Porque bueno Da un efecto interesante Vale Vámonos a la siguiente Que debería de ser Este Dijimos Panel Desactivarlo En la Dark area Dark area ¿Dónde estás? Dark area Creo que esto va a estar en el En el jugador 1 Entonces debería estar en la mesa Mesa Campo 1 Como no es un prefab Lo puedo alterar aquí Porque ya está directamente En el tutorial Y no hay problema Dark area ¿Dónde estás? Aquí Dark area Aquí estás Aquí estás pequeño Entonces tenemos Este de vista Dark area View cards Y esto Creo que nada más Es en especial Este Entonces si lo desactivo No funcionaría Y marcaría error Así que bueno Dark area Vamos a hacer otra vez Que difícil Vale Si tú puchas en la Dark area View cards Vista Dark area On mouse down Si tú puchas activa Directamente No le pasa nada Entonces vamos a hacer Que solo se haga eso En la zona De La escena De la Contra la guía Como hacemos eso Pues yo ya lo había hecho Bastante fácil Compartir a manager Lo que hacía Era preguntar ¿En qué escena estás? Oh Esta es la escena De tutorial Entonces Actívalo Si no estaba En esa escena Es cuando lo apagaba Entonces decías Si la escena Es diferente De tutorial Prendelo Si la escena Es igual No hace nada De esta forma Ya no va a prender La El panel Ahora El option Es lo dijimos Que más adelante Y más abajo Tutorial Tutorial No lo veo Debe estar aquí Panel 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 Diálogos No ¿Dónde diablos Lo dejaste? ¿Aquí? Ah, mira Aquí Vamos a llamarlo Porque si no Posiciones Si no se me pasa No, ok Cubo Cubo Option Slope Más abajo Y más adelante Entonces bien Pelín más abajo No mucho Y más adelante What Spam Más adelante Save essence A ver Cómo queda No Tienes que guardar vale No 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 Me parece bien Pero todavía le daría más abajo y más adelante Para que ya no salga este pedazo negro Que no está mal Pero sí le quita un poco de inmersión Más adelante Así Y más abajito Yo creo que así ya ¿Te lo puedes saltar? Así Cambia esto Todavía un pelín más abajo Un pelín más abajo Más a la derecha Y un pelín más adelante No es mucho No es mucho Debería de Debería de Tanto prueba y error Debería funcionar Bueno que al final Nada más estoy buscando La zona Que más me agrade Visualmente Queda muy bien Opciones slots Se aleja un poquito más Y ahora se tiene que echar para atrás Entonces el tutorial Hay que entrar a él Hay que echarle la última posición En el Aquí No Mejor se la ponemos programada Quería echarle la última posición Pero no Mejor programado Este Original Pos De hecho no necesito Objetos Necesita que el transform Muy bien Entonces cuando te termine Seguir texto campo Salir Aquí Quiero que te muevas Pero como hacemos El movimiento Transition Transition Vamos a hacer Un Un movimiento Exclusivo De esta forma Lo ejecutamos Exclusivamente Para que regrese A su posición Original Entonces ya no sería Tanto pedir El destino Ni el ID Solo sería la acción Ni tanto Tampoco Nada más me interesa Que regrese Y el panel Se va a poner Entonces No necesito Nada Solo que sería Destino Sería Original Post Que es la posición A donde vamos a ir Target Camera Estaría Perfecto Y aquí Lo mismo Original Post Original De los Target Muy bien Original Y borramos esto Y con esto Terminamos Entonces Ya habría que ejecutar Esta cosa Al final Como es Uno exclusivo De cada parte Y solo van a ser Cuatro No hay tanto problema Que ponga esto Original 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 Post Con esto Terminaría Al final Si nos vamos A posiciones Posiciones No A tutorial Nos pide el inicio Que el inicio Debería ser Original Post Y entonces Con esto Ya podemos Decirle a los demás Que también Cuando terminen Regresen Aquí Vamos al inicio Y a probarlo Esperate un momento Sí Campos Slots Acá Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Por vos Nice Ahí está Si le doy clic aquí Otra vez Va Empieza de aquí Hay que reiniciarlo ¿Utilizo alguna cosa? ¿Utilizo alguna cosa? Target 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 10 Igual a 0 Y con esto Y con esto Y con esto Falta cambiar Muy bien No funciona con reiniciar el target ID Si le das de nuevo clic aquí Si le das de nuevo clic aquí Liga aquí a campos Apartado Y dice El target ID es mayor o igual a los Lpost.campos No Porque el target No es mayor Entonces sigue aquí 0 Vamos a leer Vamos a leer Vamos a ver Debuggearlo De hecho lo que me causa intriga es El número de referencia que no está aquí Ya no está Vamos a quitarlo Y vamos a ver Cómo va cambiando Esto El target ID Como pueden ver O puede ser el contador También el que hay que reiniciar 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 0 4 1 4 2 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3 7 1 7 2 8 8 1 Vamos bien ahí 8 2 8 3 8 0 9 0 Vale Vale El target ID no se ha cambiado O sea Alguien lo está incrementando Aún Después de que yo lo estoy regresando Oh ya sé que es Ya sé que es El último movimiento ¿Por qué? No espérate Pero si el último movimiento es Exclusivo ¿No? Pre-original No puede ser este Si llega aquí Y le da a iniciar Datos Puede que sea este ¿No? Sí Next diálogo Llega al final Hmm ¿Será este tiempo el que se está Comiendo esto? A ver Puede ser Vamos a poner esto aquí Y después este Puede ser No estoy seguro Si no al final Bueno vamos a debuggear A ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Cero Era eso Los cinco milisegundos Que se está esperando Se le da al revés Ok De hecho esto no está mejor Porque directamente En cuanto termina Se cambia Están los cinco segundos De espera Bueno medio segundo Espera aquí ¿Qué pasa? Si le das así de rápido Creo que el último No salió En la primera parte Ah ok Está mal Está mal Está pasándose Dark Arya Está brincando la primera Bueno saberlo Podrá ser Cuando reinicias Se queda el índice aumentado Para realizar Dice Dark Arya ¿No? No Si está mal Ahora está marcando Uno más ¿Y cuál está equivocado? En los diálogos Está equivocado ¿Cuándo está mandando los datos? El contador Es el que está mal ¿En qué momento reinicia el contador? ¿Cuándo los...? ¿Cuándo los...? Dato, 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 datos ¿En el contador? Entonces Lector de texto campo Está llegando mal Aquí En el apartado Dice, si el targetid Es mayor o igual a Lcampos.com Por ejemplo, al principio sería Targetid es igual a cero Miento Empieza con esto Targetid Debería estar bien Transition Ah, mira Es que lo que pasa es que está incrementándolo Vaya, vaya Está incrementándolo después Eso es un problema Porque entonces nunca va a salir el primero Siempre va a ser cero Bandido de Superlocuero Hola muchachón ¿Cómo estás compañero? Estoy intentando de corregir Porque si muevo esto de arriba Después de esto A ver, vamos a hacerlo Vamos a moverlo Yo creo que después de esto Va a estar mal No partimos nada Estaba leyendo Yo yo senki Vale, perdonado muchacho Campos Campus Minus Ocean Vale, va bien Dark Area Minus Box Minus Box Minus Box Minus Dependent Box Minus Dependent Box Y después de esto El tutorial ¿Se va a cero? No Se va a nueve Entonces aquí está hasta el error Bueno, quiero perdonar Están todas estas referencias Ok La primera parte ya está completa Pero las malas que ya se interactuables Interactivas Pero esta parte Donde tengo que reiniciar Es donde está bien Pero Como es el sistema de diálogos Quiero completarlo Que quede bien del todo Entonces Es que el problema es que invoca Y después Asigna Entonces Hace esto Pero si no hago esto ¿Quién lo va a incrementar? A ver, podemos hacer algo No hacemos esto A ver No hacemos esto Nos vamos aquí Que sería De texto de textos de campos Y en el momento que este Le dé iniciar Y asigne Aparte de que sume el contador No Que aumente El ¿Cómo se llama? Target 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 ID Más Más A ver Vamos a ver Si no es una locura Netocean Va bien Dantrarian Ligin Inbox Evolution Inbox Evolution Inbox Option Slot Va bien Superbox Fin de la primera parte Victorian Campos Hasta perfecto Muy bien Funciona Funciona Está vivo Fin de la primera parte Muy bien Entonces ya Vamos Con esto Terminamos la primera parte Obviamente que Completar estos errores Que bueno Están así Porque Now face Que nos ejecuta Las reglas ¿Verdad? De hecho no están Las reglas ¿Verdad? Static rules Aquí nos tocó En otra parte Del juego Hay que instanciarlas Y borrarlas Dejo mi like Bueno bandito Nos vemos Cuídese muchacho Yo estaré un rato Aquí El objetivo De hoy Es terminar El tutorial De la parte De fases Ayer terminé Este Pero bueno Lo dejé con errores Que acabo de corregir Justo ahorita Creo que voy a instanciar Creo que voy a instanciar las reglas Para que no tenga errores Entonces recuerden Que las reglas Las instanciaba El partida manager Pero esta vez Las va a hacer El tutorial Tutorial Y mi partida manager Y en las En este ¿No? En este mero Con este mero Estático Muy bien Entonces vamos al tutorial Y cuando entre El tutorial Vamos a instanciar Las reglas Este crear Poner las reglas Vamos a ver Si las reglas No matan El juego Bueno No matan La parte Del tutorial Con esto Debí de instanciar Las reglas Ahí vamos A ver Con las reglas No debe de pasar nada No debería Vamos al tutorial Vamos a revisar Que están las reglas Tutorial Aquí está Tenemos las reglas De nuevo Presentes Presentes y vivas Vale Muy bien Le damos a los campos Funciona todo bien Me voy a la consola Bien Le puedo dar aquí Colocar Mata de juego Pasa una reconocida Pasa una reconocida Pasa una reconocida Para este slot Está perfecto Porque le puse eso Ya tú puedes escucharle Pero no No va a salir Todo va a decir Pasa una reconocida No puede Pasa una reconocida Y esto por dos Muy bien Con las reglas Ya no marca error Perfecto Y lo que vamos a hacer Es ir cambiando Las modalidades Por ejemplo Ahorita Vámonos a fases Entonces para las fases Tenía yo mi word Donde ponía yo Los títulos En el tutorial Y esto es lo que Lo que puse Para los textos De hecho vamos a corregir Un texto Por ahí está mal Que es Uno que puse doble Net 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 O sea ¿Dónde está? No lo veo No se por qué Le puse una Con mayúsculas Creo que lo voy a buscar Directamente De acá Parece una buena La opción De buscar Net Aquí está Al quedar vacío El Net Net O sea Muy bien Es directamente El primero Tutorial Panel Dialogos Lista de campos El primero Al quedar vacío Tu net Net O sea Muy bien Y hay otra Donde le puse ¿Qué había puesto? Una ¿Verdad? Una con mayúsculas Al menos Una Concha Una Perfecto Y eso es Lo que a priori veo Entonces Seguirían los siguientes Diálogos Para ello Quiero Mi paint Mi hermoso paint Y Vamos a Seguiría Preparation Phase ¿No? Discard Phase Sería la primera Quiero la guía de juego También Guía de juego Metosian Tipos Badmintime Broodpile Hay falta Lo de la Información Pero bueno Ya Ya Tipos de habilidades No Super abilities Aquí están Pasos de juego Game setup Vale Explicar el game setup Game setup Sería la fase Antes de comenzar El entrenamiento Se deberá Eligir un Digimon Nivel 3 Perfecto Del mazo Y colocarlo Boca abajo En el Digimon Box Bueno Me gusta Directamente Voy a tomar Todo esto Está bien Narrado Mezcla El mazo Restante Con las 29 Cartas Y colocarlo Y colocarlo Y colocarlo En la Shed En la Shed A la Mía Vale Vamos a poner Esto de Antes de comenzar El enfrentamiento Deberá elegir Un Digimon De nivel 3 Del mazo Y colocarlo Boca abajo En el Digimon Box Pero antes De eso Hay que Elegir Un jugador ¿No? Que es lo Primero Que se hace Vamos a Ponerlo Vamos a Ponerlo Entonces Sería El primer Diálogo Esto es Un cambio De orden Pero Pero Pues así Así se Juego Coño Concha La primera Lo primero Decidir Decidir Es Quien Será El primer Jugador El Chat De este Directo Está Muerto Porque No Podría Estar Hola Foxy ¿Cómo Estás Compañero? Compañero Yo creo Que porque Es Lunes Pero Aunque Ya se Hayan Pasado Está Perfecto Decidir Decidir Conce Porque No Sabes Escribir Lo siento Decidir Es Quien Ser El primer Jugador Esta Acción Se Tomará Con Un Lanzamiento De Moneda ¿Vale? No es Cierto ¿Verdad? Primero Va El jugador Y Después Va Ya Ni siquiera Sé Cómo Va El juego Primero Va Los Estos Y Después Va La Moneda Si Cierto Primero Va Eso Vamos A partir A manager Ya Ni Me Acuerdo Ah No Está Acá Partida Manager Select Demon Child Si Cierto Primero Va Eso Y Después Lo Otro Perfecto 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 Foxy Entonces Sería Está Bien Antes De Comenzar Este es un Dialogo Correcto Después Sería Esto No Me Convence De El Más Restante Con Las 29 Cartas Y Las Chef Porque Me Parece Que Esto Es Después De Elegir El Jugador Sin Mal No Estoy Seguro A ver Vámonos Directamente Porque Ya Ni Sé Cómo Va Versus Sia Juego Contra Tomón Si Choose Child Y Luego El Jugador Exacto La Carta Se Pone Así Allá Y Antes De Mostrar Esta Parte Bloquear Esta Zona Con El Personaje Para El Que No Se Eligira La Moneda Me Me Gusta Me Gusta Me Gusta No Te Ok Vale Entonces Sería Primer Diálogo Esto Antes De Comenzar El Funtamiento Se debería Elegir Un Digimon Nivel Algo Que El Jugador Elija El Digimon Child Después De Eso Este Necesito Saber Cuando Ha Terminado Vale Entonces Voy a Tener Que Hacer Otro Part Digamos Que Un Sub Espacio De Las Reglas Exclusivo Para El Tutorial Para No Liarme Mezcla El Mazo Restante Con Las 29 Cartas Y Colócal Esto No Va Vamos A Traducirlo Como Se Tomará Una Carta Al Azar De Tomaso No Muy Bien Será Mezclado Y Y Y Una Carta Mejor Y Una Carta Saldrá Fuera Del Juego Al Azar Para Ser Colocada En En El Point Gouch Hice Indicador De Puntos Durante El Resto De La Partida A A V A Es Mucho Texto Igual Y No Va A Caber Muy Bien Seguido De Esto Tomaso Será Mezclado Y Una Carta Saldrá Fuera De Juego Al Azar De Juego Al Azar Para Ser No No Me Gusta Y Una Carta Saldrá Fuera Del Juego De Forma Aleatoria Mejor De Forma Aleatoria Para Si Mejor Mejor Así Seguido De Esto Tu Maza Será Mezclado Y Una Carta Saldrá Fuera De Juego De Forma Aleatoria Para Ser Colocada En El Point Lounge Y Será El Indicador De Puntos Durante El Resto De La Partida ¿Vale? Bien Aquí Sería Espacio Para Elegir El Child Soy el Único Espectador Si Aquí Me marca Cero Pero Si Así Así Es Privilegiado Compañero Después Seguiría Un Espacio Para Seleccionar Jugador Pero esto Es en el Momento No Va Junto Va junto Va Va En el Mismo Momento Luego De Haber Completado Dichos Pasos Comienza El Juego Y Ambos Jugadores Roban Seis Cartas De Nuestra No Sean Vale Entonces Esto Está Mal Vale Así Y Ya Ya Va Esto Sería El Siguiente Diálogo Ahora Es Necesario Decidir Quien Será El Primer Jugador Esta Acción Se Decidirá Que es Con Seca Decidirá Ah perfecto Con mayúsculo Digo con acento Con un Lanzamiento De Moneda Y Ahora Si Ya Espacio Para Seleccionar El Escobador Espacio Para Seleccionar El Escobador Muy Bien Después De Esto Seguiría Luego Deber Completar Dichos Pasos El Juego Comienza Y En Seleccionar 6 Cartas Del Gnose Muy Bien A Partir De Aquí Por Último Se Añadirán Las 6 Cartas Que Conforman Tu Mano Directas De La Parte Superior De Tu Mano De Tunet O sea Nunca voy a llamarlo Y Ya Está Ahora Seguiría A Otra Parte Si Hacemos Cambio De Fase Ya Me Pierdo Preparation Phase La Más Importante Preparation Phase Muy Bien Preparation Phase Entonces Cuando no hay Nadie En el Directo Estás Hablando Solo Evidentemente Evidentemente Estoy Hablando Pero Es Más Que Nada Hablo Por Porque Habrá Gente Que Lo Vea Resumido Por Eso Es Que Hablo Ah Y Aparte Hay Unas Cosas Que Hago Por E Hortas Que Estoy Hablando Así Para Mí Mismo Y Bueno Como Estoy Redactando También Me Sirve Que 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 Hable Para Notar Si Escucha Raro O No Que De Por Si Redacto De La Mierda Pero Al Menos Este Mis Errores No Los Voy A Cometer No Bueno No Voy A Poner Mis Errores Este Que Yo Pueda Ver Si No Errores Que Yo Por Estúpido No Los Reconozco Vale Entonces Sigue Preparation Phase Cada Jugador Lleva A cabo Los Siguientes Pasos Jugador Atacante Es Quien Reiza Preparation Phase En Primer Lugar Seguido Del Otro Jugador Nada Más Esto Jugador Atacante Vale Sería Perfecto Este Diálogo Pero Es Bastante Largo Entonces Vamos A Ponerle En La Preparation Phase Es Que Estoy Redactándolo Como Si Alguien Te Lo Estuviese Diciendo En La Preparation Phase Cada Jugador Lleva A cabo Los Siguientes Pasos Nada Directamente Cambiamos Aquí El Jugador Atacante Es Quien Realiza Su Preparation Phase En Primer Lugar Seguido Del Otro Jugador Vale Sería Como Introducción Breve Pero Sin Embargo Esta Fase Está Dividida Llamada Discard Phase Que Eso No Está En El Tutorial Pero Bueno No Está En La Guía Pero Es Es Parte Del Juego Sin Malgo Esta Fase Contiene Una Subfase Llamada Discard Phase Entonces Aquí En Vez De Cambiar A Preparation Phase Si Lo Voy A Poner Pero Hacemos Como Un Amague De Que Ahora Van Discard Phase Discard Discard Phase Es Más Vamos A Ponerlo Así Como Preparation Phase Diagonal Discard Phase Porque Básicamente Es La Misma Pero Parte Digamos Que Está Dentro De Porque Hay Una Subfase Pues Voy A Ponerle Aquí Ambos Jugadores Deciden Mis Like Siguen Si guardas Pero Tengo Mis 50 Cuenta Cuenta Es Bueno Si me Gusta Fox Si Aquí Ambos Jueadores Deciden Con Que Voy a Hacerlo Más Grande Por Si Para Que Ustedes Lo Vean Mejor Como Tanto Aquí Ambos Jueadores Deciden Para Que No Les Cueste Leer Deciden Con Que Cartas De Su Mano Prefieren Quedarse Mantener Prefieren Mantener Mantener ¿Cuáles Prefieren Mantener Sería Un Diálogo Corto El Siguiente Sería Las Cartas Desechadas Serán Mandadas Al Dark Area Y Además El Número De Cartas Mandadas No No Mejor Y Además Tomarás No Después De Esto Toma Tantas Cartas Necesarias Del Net Ocean Tomarás 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 Tantas Cartas Necesarias Del Ocean Hasta Tener Seis En La Malo Puede No me Gusto Exactamente Pero Cumple Con Su Objetivo Y Cuando Mi Segunda Cuenta Deje De Guardar Like Seré Mi Tercer Cuenta Eso Es Bueno Foxy Eso Es Bueno Porque Estamos A punto De Llegar A los Mil Y Es Necesario Los Mil No Llegamos Pero Bueno Se Subió La Cuenta Esperada Esperada Y Bueno Eso Lo habría De Después Así Que Bueno Las Cartas Desechadas Serán Mandadas Al Dark Gaya Después De Eso Tomarás Tantas Cartas Necesarias Del Net Ocean Hasta Tener 6 En La Mano Siento Que Me Falta Una Coma Pero No Se Donde Se Puede Se De Aquí Las Cartas De Estradas Se La Mandarás Al Dark Aria Después De Eso Tomarás Tantas Cartas Necesarias Del Net Ocean Hasta Tener 6 En La Mano Tengo Aquí Desde Hace Rato Pero Me Ocupe Hola Que Da Muchachón Bienvenido Lo Raro Es Que Me Marca Cero Espectadores Vamos A recargar Si Si vi Que Una Vez Subió A Dos Y Dije Quien Sera El Segundo No Tengo Idea Pero Si Me Sigue Marcando Cero Espectadores Es Muy Loco Hello Entonces Alguien Se Asomó Y Dijo Ups Me Equivoqué O Ups Me Voy Vale Esto Cumple Lo El Preparation Phase Lo De Las Cartas Eso Es Normal Las Cartas Echadas Se La Mandará A Soldar Gaia Después De Esto Tomarás Tantas Cartas Se De No 100 Hasta Tener Seis En La Mano Le Vamos A Poner Vamos Elige Elige Alguna Carta Se Dando Click En Ella Para Desplegar Para Visualizar Para Mostrar El Panel El Menú De Descarte Y Confirma Dando Click En Descartar Si deseas Cancelar Vuelve A Dar Click No Suena Muy Raro Así ¿Qué pasó En esta Última Hora Con Dos Minutos Bueno Redacté Esta Parte Y Corregí La Primera Parte Del Tutorial Que Me Fallaron Un Par De Cositas Que No Las Visto Pero Bueno Ahora Bien Vale Vamos Elige Alguna Carta Dando Click En Ella Para Mostrar El Menú Descarte Y Confirma Dando Click En Descartar Es Muy Raro Dando Click En Ella Para Mostrar El Menú Descarte Y Confirma Dando Click En Descarte Es Muy Raro Mejor Y Confirma Presionando Presionando El Con Con Entonces Aquí Sería Espacio Dos Tres Espacio Para Descartar Cartas O En Otras Palabras Terminar Opción Terminar Discard Face Muy bien La Imagen De Ponches Me dio Rara La Envio Por Discord ¿Cuál? Ah No 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 Ya Sé Cuál Es No Es Rara Es Que Me Equivoqué Empecé A hacer Stream Y Me Equivoqué Le Dí A Twitch Entonces Yo Estaba Hablando Y Dije Un Momento ¿Por qué No Me Sale Y Revisé ¿Será Que Estoy Transmitiendo Para El Canal Principal Me Fui Al Canal Principal Dije No Y Después Dije Si No Estoy Transmitiendo Aquí Y No Estoy Transmitiendo Acá Y Yo Véase Me Más Que Estoy Transmitiendo ¿Será Que Estoy Transmitiendo En Twitch Y Me Fui A Twitch Y Dije Oh Si Ya La Cancelé Y La Inicie Directamente Bien ¿Por qué Le das Tan fuerte A ver Este No Se Me Gusta Así Puede Ser Puede Que Ser Satisfacción Así Cualquier Programador Básicamente Todos los Programadores Están Eso De hecho Por eso Se compran Los Teclados De Esos De Membrana Los De Laptop Que No Hacen Ruino Pero Yo Me Me Gustan No Se Siento Puede Que Se Satisfacción Escuchar Entonces Espacio Para Terminar Discard Face Ah Y Otra Cositas Se Supone Que Me Tienen Que Escuchar Casi A la Par Como Por 5 Segundos O Menos Estoy Viendo Que Salen Los Mensajes Correctos Salt Walkers Si Porque No Estaba Configurado No Estaba Configurado Este El Juego Bueno El Twitch Nada Más Directamente Le Transmitir Y Me Equivoqué Vale Espacio Para Descartar Cartas Está Perfecto Bien Allí Entonces Seguiría Ahora Interfaz Interfaz Aquí Sería Espacio De Interfaz Si Vamos a Llamarlo Interfaz Primera Que Nada Vamos A Marcar Botones ¿No? No El Botón De Listo Puede Ser El Último El Otro Lo 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 Explico En La Fase De Batalla El Preparation Phase Que Me Interesa Más Creo Que Nada Más El Botón De Listo Listo No Ya Sé Interfaz Y Hay Que Llamarlo Hay Que Decir Este Esta Esta sección No Aquí Aquí verás En que fase Te encuentras Actualmente Recuerda Que El Color Cien Representa Al Jugador A tu Turno Y El Magenta Al Turno Del Enemigo Y Hay que llamarlo Así Después Seguiría Es como Una pequeña Pausa Encuentras Este es Para el Tutorial Si Primero Estoy Haciendo Los Diálogos Que Le Va Mostrar Este 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 Botón ¿Cómo Llamarlo? No Este Botón No Muy Muy Bien Para Concluir Concluir La Fase Es Necesario Marcar Marcarla Como Concluida Marcarla Como Concluida Para ello Este botón Se encarga De ello Utilízalo Cuando Desees Terminar Tu pase Muy bien Vamos a hacer Todo esto Porque Pues Es Bastante Desees No es así Con sed Te lo juro Desees Dese 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 No es así Dese Dese No existe Esa puta palabra Dese Cuando Necesites Terminar tu pase Ah Que Cae El Narrador Vergas Muy bien Debería haber Varios Ias Del tutorial Y que Unos De Se Llamé Foxy Pues Pues Están Todas Las Ias Allí Agumon Billumon Todas Ellas Son Las Ias Ahora Si quieres Que ponga Una Ia Que tenga Cartas Pues Lo haría Pero Alguien Pero para Que Si no Vas a hacerte Tu mazo Les encargue Que Me ayudaran A hacer los mazos Si nadie Lo hizo Entonces Para que Pongo una Ia Que se llame Foxy Si Foxy No va a ser Su mazo Muy bien Para concluir Que le Cambio aquí La fase Es necesario Marcarla Como concluida Concluida Conclusa No se Vamos a buscar Internet Que es lo Que es lo Mejor dicho Concluida O concluza Exactamente Eso me pregunté Yo Concluida Conclusa A ver Hay una diferencia Unificada entre Concluida Y concluida Se usa Concluso En textos Legales Pero concluido En los negocios No entendí Concluido Es Participio Verbal De concluir No es un adjetivo Concluso Es un adjetivo Que se usa No solamente En derecho Vale Está muy bien Está bien Concluido Concluida No Y a mexicano Algo así Como diga Cuando tengas Ese pedo Haces esta madre Y chingas Oiga así No 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 Hay que hacer Las cosas bien Español neutro Pues Después le podemos Poner Bueno Es que Lo estoy haciendo Así Pero se me dice Que cuando le quiera Poner otro paquete De idiomas Como inglés Me lo voy a matar Pero bueno Lo que yo hace Con un archivo Y que vaya leyendo Todo por excel Y todo Y así Muy bonito Pero Medio flojera Entonces Como tampoco es mucho Y el tutorial No se va a cambiar Pues ya Lo dejamos así Entonces Nos vamos a la parte Del tutorial Que habíamos dicho Y Supuestamente Tenemos que pasar A las partes De aquí Entonces Primero empezamos Con el game Antes de comenzar Antes de comenzar El entrenamiento Se debe elegir Un Digimon de nivel 3 Es más Y colocar la boca arriba En el Digimon Box Vale Aquí No necesito Este La posición Bueno La posición debe ser la misma Entonces El espacio debe ser este Entonces Vámonos Nos vamos al tutorial ¿Dónde está? Aquí no es Tutorial Aquí Entonces Nos vamos al tutorial No es que Es que No es que sea un blogger Bueno Bueno Si Parte de ello Si lo es Pero Solo Eso Solo hace que El juego se retrase más Y no quiero eso Porque entre más Se retrase Menos ganas Tengo de hacer Avanzar en las cosas Y entre menos ganas Que tenga que hacer En las cosas Más Mal haces Otras Entonces Menos motivación Menos trabajo Entonces Si concluyes Algunas cosas Que ya queden finalizadas Este Poco a poco Vas Vas Teniendo mejores Ganas De seguir avanzando No sé si me doy a entender Pero bueno Es que necesitas ser Digamos que desarrollador Para entender Porque bueno A veces puedes tener Todo en la mente Y decir Ah sí Sí Tengo todo esto Pero cuando lo empiezas a hacer Aunque lo tengas ya Nada más De copiar y pegar Te puedes llevar Incluso como 4 horas Como esa vez yo En el stream anterior Que me equivoqué Por una tontería Pero Una hora para hacer Una tontería Que pude haber arreglado En 3 minutos Entonces Esos tipos de errores Te los llevas Cuando Te fallas Y Motivación No tienes bien pensadas Las cosas Y así Entonces conforme Se va alargando más La cosa Es cuando dices Uhhh Y en cuanto vas metiendo Más cosas Y vas metiendo más cosas A veces hay que quitar otras Y hay que romper otras A veces hay que hacerlo Todo de cero Y entonces A veces es mejor Hacerlo simple Y funcional Que Me da muchas cosas Ya después Pues que Como diría yo Que el cara del futuro Se encargue Pero bueno Eso Eso Ha tomado factura Si fuéramos Bueno Si hubiese más Casp Como yo Este No hubiese tanto problema Pero bueno Siempre hay que Hay que pensar Con la cabeza en fría Y pensar que lo estás haciendo Solo tú Entonces Si lo vas a hacer Solo tú No puedes decir Que Que Pues Es como decir No puedo ponerme más cosas De las que no puedo hacer Pues no Pues no Directamente Me pongo las cosas Así directas Que tendría que hacer Así como un cubo rubik O yo que sé No puedo Gracias por ver el video. 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 Necesito... Y... 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 Que va a ser solo las fases Y va a ser la fase De diálogos La parte de diálogos O la parte de movimiento ¿Sería correcto hacer así o con un bool? Porque si es así nada más con un bool De true o false Fases En espera, no? O podemos llamarlo Great action ¿No? Esperando acción Puede ser Sí, está solo atrasado 5 segundos o algo así Supuestamente está en tiempo real Pero es básicamente lo que les tarda a ustedes La latencia Que es poco Súmale los 2 segundos que es lo que yo tengo de su vida Y súmale otros pocos segundos que es lo que tú lo recibes Y... Súmale... La actualización del chat Que es muy poco Esto es complicado muchachos Porque si fuera solo texto ¿Listo? No tendría problemas Pero para hacer el tutorial que sea dinámico Me está complicando muchas cosas, eh Vale, si estamos en fases Lo que me interesaría es saber Si voy a mostrar solo diálogos O si voy a esperarme A dejar de mandar diálogos, ¿no? Ok Entonces Está bien la variable Ahora, si estoy en fases Tendría que utilizar yo la variable Aquí Wait reinicio Wait action Esperar Activador Que sería la acción que tendría que completar Y aquí sería Seguir Diálogo ¿Qué es esto? Bien Pero aquí no sería esto Si no sería No, si es esto Pero Sería N Fases Fases Muy bien Target ID Lector de texto de campos No, ya no sería el lector de texto de campos Sino que sería otro Sino que sería otro Vamos a copiar Vamos a copiarlo todo Mejor ¿Qué era? ¿Murió? Creo que sí, eh Creo que te había abandonado Kera Y me abandonó a mí también Lector de texto Lector de texto Lo mismo, Game Setup. La tercera sería, espacio para selección del jugador, lo mismo, Game Setup. Son varios espacios, por eso es que me tarda, Game Setup. Después sería, Preparation Phase, Preparation Phase, Sin embargo, esta continuación es Discard, Preparation Phase, Discard Phase. Ajá, ajá, ajá. Espacio, Interfaz. Y hasta aquí vamos, hasta Interfaz. Aquí vamos a poner el de Salir, que sería el 6. Por el momento se queda así. Termina la interfaz y salimos. Tal vez lo puedo hacer de forma... Mejor. Si pongo un 4-Each y recibo en vez del lector de fases. El ID. Recibo la lista. Puede ser. Recibo la lista. Ahí está el texto. Ajá. Y... Recibo los datos. No, los datos. No, los datos están bien. Con esto... El ID. No. Porque el ID cambia. Creo que está bien así. No necesito cambiarlo. Tengo una idea. Mira el Discord. Lo voy a poner acá. Vale. ¿Cómo lo hacemos para no hacer cuatro de estos? Puedo hacer cuatro. Cuatro de estos. Cuatro lectores. Uno de Text Refazes. Uno de Efectos. Uno de Evolución. Y uno de estos. ¿Pero cómo lo hacemos para que solo sea uno? Yo mando un ID por cada parte, ¿no? GameStop. Ese ID me dice el índice. Si yo hago esto. Un Ford. 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 De hecho, no. Porque simplemente haga esto. Lista texto. Y aquí manda el ID El problema sería esto Cuando sea el 6 de salir ¿Cómo sabría Que no es ese? Yo mando esto, está bien Pero Aquí ya no Podemos hacer Si El ID Es igual A lista Si es diferente A lista De texto Punto com Punto lista completa Punto com Significa Que no es el último Entonces eso De lo contrario Salto ¿Pueda servir? ¿Quieren que funcione? Vamos a probarlo Con el primero Con el primero A ver si funciona Cuando Shaggy nació Los 3 fueron los que lloraron Seguramente era muy feo Vamos a ver si funciona Como pruebo Como ya dije Con el primero Que donde está el primero Si me preguntan A mi Está ¿Dónde estás? Aquí está Está arribita de acá Si yo hago esto Y comento Lo de acá ¿Funciona? No verdad Porque recuerden Que esto es un Unity Action De IDs No Es un Unity Action De IDs Entonces Hay que cambiar La corrutina Transition Para que no sea No solo la ID Sino que también Sea una lista El tutorial Text La cual Se la tengo que pasar Por aquí Así es Lista Vale Ya con eso Corrí por esa parte Pero acá está mal Le mandarle la lista Serial Int Ahí está Destino ID Lista Aquí se lo Lista Fases ¿Cómo se llama? Text Ltext Fases Lo mismo acá Ltext Fases Muy bien Ok Foxy Con eso Corrijo Casi todos Los errores Nada más Hay que Completarlo Ltext Campos Vale Con esto Todavía está Bien en la Anterior Creo Número Agrego La única diferencia La única diferencia Es que el primero que le de seguir aquí tiene que darle now face now select tuto now select tuto now data es igual a tuto stage punto y aquí le pasa el mismo llega aquí con campos hace su progreso normal y ya no llegaría acá manda la lista y hace lo que tiene que hacer vamos a verla no sé si me falta algo que poner pero que yo sepa en principio no solo cambié por este pareciera que no vamos a ver guardo esto a ver si no se rompió todo y tiene que pasar lo que hicimos al inicio luego dirías que una vez le cayó un rayo y el rayo salió a lo que estaba ya te lo dije una vez y creo que ya lo dijo vámonos tutorial campos hasta ahorita va bien recuerden que cambiamos todo cambiamos todo como estaba antes para solo hacerlo una vez porque si no tendría que haber hecho 4 repitiendo lo mismo lo cual está mal 1,1 1,2 va bien dark area va bien y un box hay que alargarlo más ya lo había dicho mucho un box y termina perfecto vale entonces el sistema funciona funciona si le doy otra vez muy bien muy bien funciona bien me agrada me agrada entonces con este sistema nuevo ya no necesito hacerlo ya no necesito ponerlo dos veces ni bueno cuatro veces hay que borrarlo ya no hay que llamarlo lector de texto campo sino nada más lector de texto borramos todo esto así subo bien pero está mejor está mejor ahora lector de texto y este ya no lo necesitamos va la puta lector de texto lector de texto muy bien no habías visto todavía que era esa es la parte del tutorial pero ahora quiero hacerlo más chido porque bueno te voy a mostrar mi pegui recuerdas que sale el título pues quiero que este bonito por ejemplo que está el men con el diálogo aquí quiero que se oculte y que tú y que tú tengas que hacer una acción como por ejemplo elegir la carta jugar básicamente y hasta que no cumplas la acción no prosiga el tipo y qué es lo que va a decir bueno lo que vamos a hacer ahorita es que diga todo esto desde que hay un setup adelante va a decir antes de comenzar el entrenamiento cuando le das tu click se desaparece y no hace nada no hace nada está esperando hasta que tú le des click a la carta cuando tú le des click a la carta va a hacer lo que tiene que hacer según el juego y va a volver a aparecer el monito va a decir este título le das otra vez click va a decir este se va a desaparecer para que tú le des click a la moneda cuando tú le des click a la moneda y elija el jugador va a volver a aparecer para decir esto luego te va a decir esto luego te va a decir esto luego te va a volver a decir esto te va a decir esto, pero en estas partes los puedo mover yo no sé que voy a palmar, le va a decir esto aquí va a volver a desaparecer hasta que tú le des al botón de terminar, de hecho el último día lo que le va a decir, vamos, elige alguna carta dando clic en ella para mostrar el menú de descarte y confirma presionando el botón de descarte entonces va a esperar hasta que tú le des las cartas de descarte, después te va a explicar la interfaz, aquí verás muy bien, y después va a esperar hasta que le dé el botón de vista, es lo que voy a hacer ahorita, pues espero ya llevamos dos horas acá, sí, no sé si será bien entonces todo eso está con las posiciones y los diálogos que estaba poniendo pero el sistema de leer texto es sencillo, recibe el texto recibe el ID en el que está actualmente y simplemente lo lee y si es el último pues ya termina ¿no? vale entonces para ello recuerden que estamos en la fase la fase dice estamos esperando una acción si sí estamos esperando una acción esto está mal si no estamos esperando una acción entonces manda los diálogos si estamos esperando una acción espera el activador es decir, no hagas nada aquí te sales break muy bien no da igual de hecho aquí o acá no podemos poner nada espera el activador ¿qué es el activador? en este caso los activadores van a estar en diferentes posiciones por ejemplo el primer activador va a ser justo cuando el botón se presione el de el de seleccionar el DemonChile ese va a ser el activador ¿y qué es lo que va a hacer? volver a ejecutar este apartado y cambiar la variable a True entonces cuando la cambia a True va a seguir el siguiente diálogo porque ya no estamos esperando el activador el juego va a seguir a su rollo el juego va a seguir normal según yo mi mentalidad y entonces ya no va a saltar esto sino que va a mostrar esto ¿vale? según yo así va y el juego sigue a su rollo hasta que terminemos todas las bases este va a ser el tutorial más largo porque son todas las fases pero el más largo es la Preparation Phase porque lo que explicamos todo es muchísimo la fase de Battle Phase la podemos hacer simple porque podemos poner diálogos 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 no de igual forma hay que pasar turno ajá si bueno ya veremos pero el chiste es que el tutorial te tiene que explicar todo 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 vamos al tutorial el sencillo fue este el de los campos y slots que nada más te dice cada campo en donde está y te dice el efecto que hace bueno lo que puedes hacer pues pero el complicado es la fase y luego se viene el de evolución y requisitos el cual va a ser puro diálogo y va a ser igual para que aprendas a evolucionar y el último que el que puede ser más complicado efectos especiales que puede ser el más complicado ese me falta todavía uno el de la información pero bueno ya da igual ese entonces te vas a dar cuenta que pues obviamente cada uno tiene su su esto y básicamente ese se come entre fases y efectos especiales está repartido entre todos realmente entonces con esos cuatro yo lo veo bien dato curioso si lo juegas en tablet o en una en un en una en una o en si en tablet más que nada lo vas a ver así lo vas a ver completo a que si lo juegas o lo juegas o si lo juegas en un monitor con resolución de 1024 que hay pocos pero bueno y si no normalmente lo vas a ver así seguimos hay que poner el primer activador que sería el de seleccionar child ese activador es este demon child pero el detalle es como saber cual es como seguir podemos poner podemos poner podemos poner aquí en vez que diga esperar activador es que está complicado es que demonios porque si lo pensé todo bien pero el detalle es quien le dice quien le va a decir al juego en que momento tiene que esperar una acción porque ya está para que la espere pero no sabe cuando quien le dice que empiece la acción supongamos el primer ejemplo llega aquí completa sus fases llega al next dialog termina su dialog y se va aquí termina aquí completamente su dialog llega aquí otra vez dice estamos en fases pero quien le dice que se tiene que esperar puedo poner un dialog vacío y que signifique que si pongo el dialog vacío se salta aquí pero entonces la variable ya no serviría porque la variable era buena idea pero como quien le dice que la variable se tiene que aprender ese era el detalle o puedo poner un dialog en especial no el dialog no me sirve la posición podría ser puedo poner una posición nula demonios fuck you no sé cómo hacerlo no a ver la clave tiene que ser aquí dentro o en el texto porque va a llegar aquí un llegó el regaño a los otros antes porque era temprano ahí estoy pensando muchachos cómo le voy a hacer tengo que avisarle de alguna forma que este diálogo que viene o esta posición más que nada me ocurre una idea pero no sé si sea la mejor es la siguiente y engloba las dos las fases y el texto es una idea loca la cual es destruir lo que está hecho para un o sea lo que hice hace ratito destruir lo que estaba hace ratito hecho para hacer otra cosa que puede que lo arregle es uniendo y teniendo acceso a esos dos digamos que vamos a destripar esta cosa para meterla aquí cómo hacemos eso aquí dentro voy a hacer voy a hacer un cagadero no no me sirve esto a ver cómo está esto cómo está esto antes de cagarla este antes de mandar toda la verga no está mal sí voy a mandar toda la verga cómo es que voy a mandar toda la verga haciendo esto mire lista Lpos campos se va a la mierda y una vez que se vaya a la mierda aquí dentro vamos a poner ojo una lista completa pero va a tener esto también una lista de posiciones y además va a tener cosas de estas que va a ser así diálogo acción con luz con luz de luna sería bien verdes entonces ponemos así entonces tendríamos la lista completa de los textos más la lista completa de los diálogos más el tipo no no pero pero a su vez voy a englobarla toda no así está bien así ya puede ser mal más ahora hay que arreglarla para los para el anterior mejor mejor tener cuatro listas que una lista de listas porque no pierdo la lista y me voy al carajo mejor así cuatro separadas pues tengo esta hay que arreglarlo l lista ¿cómo se llama? ltex ltex campos punto listadecampos punto com muy bien así 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 mhm Así Realmente necesito esta, no la otra. Hola Santi muchachón, una vez una anaconda venenosa mordió a Shaggy y a los 3 minutos la anaconda murió. Hola Johnny, iba a decir otra vez Bonnie Troll, llego tarde pero llegué, esto es bueno muchachos, esto es bueno muchachos, ¡bienvenidos! ¿Qué es lo que tengo a mis hijos aquí? ¿Hijos o tienes hijos? Y aún así ni siquiera me acuerdo que es lo que dije. Y si tienes a tus hijos ahí, ¿qué haces con tus hijos viéndome? Yo no soy para la familia, yo no soy family friendly. Dijimos que teníamos que cambiar esta cosa en el texto. El transition, hay que cambiarlo. Para que no pida la lista completa, sino que pida esto. ¡Gracias! 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 Punto. Lista completa. Punto. Lista completa. Punto. Lista completa. Vale. ¿Y ahora qué es lo que hice? Nada. Básicamente no hice nada. Solo rompí lo que estaba cambiándole otra cosa. ¿Se imaginan que tienen un edificio construido? Pues básicamente agarré el piso 40. ¿Se imaginan que hay un piso de 50? Hay un rascacido de 50 pisos, ¿no? Pues agarré el piso 40 y le metí dos pisos hacia adentro. O sea, ya es de 52. Pero se los metí en el piso 40. Eso es lo que hice. Así es. Y ahora lo que quiero hacer es ver si el pinche edificio no se cayó. Ahora, recuerden que está esto de las fases. Pues nos mandamos a la mierda esto. A la mierda. Y vamos a revisar. Sí. Ojo. ¿Cómo se llama la lista? No. El de posfases. El de posfases. Punto. No. Un momento. Esto. Target ID. Target ID. Punto. No. Punto. Concha. El de posfases. Ah, no. Está mal. Yo hay que borrarlo. El de posfases se va a la mierda. No. ¿Qué estoy haciendo? El de posfases. ¿Por qué es? ¿Por qué es una lista de GameObjects? Es una lista de tutoriales. Text. Listo. Ahora sí ya. Volvemos de nuevo. El de posfases. Ajá. Punto. No me hace caso. Muy bien. Un piso de 50 pisos. Es bien vergas, ¿no? Sí. No le di un avión. No se va a caer. Ah, ese es exacto. Y también esperaría que no le caiga un avión. ¿Y quién sería el avión? Bueno, los demás factores. Como por ejemplo, ustedes podrían ser un pinche avión que va a chocar con el... con el... con esto. ¿Qué ejemplo sería? Bueno, que hagan cosas que no tengan... no están preparadas para el edificio. ¡Muestra ya era un puto avión! El de posfases... vale. El de textfases... punto. Tipo. Ah, está mal. Sí, está mal. Esto no va aquí. Sería aquí. Diálogos... subtítulo. Y sería aquí. ¡Me cachis! Hay que hacer otra. Voy a pegar esto aquí, por si acaso. Textos tutoriales y ya textos ITN. Textos tutoriales y textos ITN. Textos tutoriales y textos ITN. Textos tutoriales y textos ITN. Diálogo. Y ahora, hay que poner, en vez de esto, textos ITN. ¿Qué voy a hacer? Que el último diálogo se encargue de decirle... Que la siguiente acción... O que la primera acción que viene... Es... Concha. Bueno, a ver... A ver si funciona. Porque lo estoy pensando y como que no, ¿eh? Vamos a ver. Regresemos. Regresemos. Llegamos aquí, en el de textfases. Decimos tipo. Seguir el diálogo. Así todo muy chido. Y hacemos esto. Y hacemos esto. Pasos. Pasos. Punto. Lepos. Campos. Y... La lista completa. El de post. Lista, posiciones. Acción. Es todo o nada Sí, a la verdad Ahí está Pases 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 Listo Y este güey No sé por qué está mal Punto L Ahí está Acaba de hacerlo Yo creo que por la P, ¿no? Ahora sí ya Vámonos aquí Y vamos a decir Si el diálogo Si el diálogo Ojo Punto L Lista completa Punto No, sí Target ID Punto Diálogo Punto Tipo Contador Punto Tipo Es igual Igual A ¿Cómo se llama? Mucha mamada, ¿eh? Sinceramente Punto Punto Acción Bueno, en este caso Que sea diferente Si es eso Es decir Si el diálogo Que voy a poner Justo a continuación Es una acción Entonces No muestras el diálogo Sino espérate al activador Y esto es lo que va a hacer Si es que el juego Deje de hacer nada Y va a estar a la espera El activador El activador ya dijimos Que iban a hacer Diferentes tipos de cosas Ahora vamos a guardar Bueno, primero Hay que arreglar esto acá Punto Punto Diálogo Listo Vamos a ver Si lo que hice No rompió el edificio Vamos a ver En el main menu No es cierto No es cierto Si rompió el edificio Hay que reconstruirlo A ver Panel Ahora la lista Está aquí Entonces esta Se va a ir Tenemos la lista completa Que no ha sido alterada Sigue teniendo los diálogos Me caches La madre Ya no los tiene Hay que volverlos a poner ¡Ah! Demonios Bueno Bueno Ni pedo Hay que volverlos a poner Lo bueno que los tengo aquí A la manita Aquí están Aquí arriba Netocian 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 ya está colocado Por eso no lo quité Hay que volverlos a poner Ahí están Todos son de tipo diálogo Así que no nos preocupamos La primera acción No nos preocupamos A poner todo se ha dicho Lo bueno que se me ocurrió Ponerlos en un Word Porque Porque los llego a escribir A manita ¡Ay Dios! Yo los he puesto Tres veces con esta Por el hecho De solo cambiar la estructura Espero que esto sirva Al final Porque si no Me voy a dar un tiro Vale Más bien que valga la pena Lo que le puse Debería de Con esto ya debería de saber ¿Qué tipo son? Ya sé que son de tipo diálogo O que son de tipo acción Aquí se la puedo poner Por ejemplo A este último le puedo poner acción Y con esto ya sé que Cuando termine ese diálogo El siguiente ya va Se va a pausar Se va a esperar Debería de ¿Quién sigue vivo? Muchachos Siguen tres Bueno Siguen dos diálogos Y un box Ahora ¿Podría ser un sistema? Sí Podría ser un sistema Se encarga de hacer esto Metiendo los diálogos En un texto Pero si hago eso Si meto los diálogos En un archivo de texto Alguien podría hackearlo Como Foxy Podría hackearlo Y cambiar los diálogos Para que diga otras mierdas Así que de esta forma Ya no los puede cambiar Fue una apuesta 500 pesos En 500 pesos ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Qué era? Ah Vive 100 A solo 10 pesos Con extracto De guarana Vive 100 A 6 A solo 10 pesos ¿Qué? 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 No sé De qué hablan Pero bueno Sigue Evolution Box Evolution Box Son los diálogos Evolution Raycrements Evolution Raycrements Son 3 Si de esta forma Es más tedioso Pero ya no lo puedes Ya no lo puedes cambiar Ah Que si lo pongo En un archivo de texto Si lo podrías cambiar Porque bueno Accedes al archivo de texto Y le cambias Y ahora ya no Porque ya está dentro del juego Entonces Esto dentro del botón No le puedes cambiar No se puede No se puede chavos No lo intentes No se puede Simplemente Option Slot Sigue ¿No sabes Que es Vive 100? Sí Sé que es Vive 100 Aunque nunca Lo he probado Pero sí sé Estoy en contra De las bebidas energéticas Aunque Hubo un día Que me drogué Con las Con Con los ¿Cómo se llaman? Con los Red Bull Sí Me drogué ¿Por qué te drogaste? Bueno Eso pasa Cuando te tomas Dos Red Bull Dos o tres Creo que fueron Dos o tres El mismo día Con una cantidad De horas Limitadas ¿Y por qué lo hiciste? Bueno Me lo regalaron Y yo estúpidamente Me los tomé Porque tenía sed Y todo bien chido El primer día Ah Pero los siguientes dos Días después Pues no No sé Ya les conté Esa historia Pero sí Me drogaron Me drogaron A mi voluntad Me drogaron A mi voluntad Porque yo Yo los tomé Muy bien Ahora van las posiciones ¿Cuántas posiciones son? Posiciones De hecho hay que poner Se va a llamar Padre ¿O cómo se llama? Campos Nombre de vergas Campos Y aquí metemos Todos Todas las posiciones La de inicio Vamos a dejarla fuera Y ya está Porque bueno Muy bien Ahora sí Vamos al tutorial A las posiciones Ya puse todos los diálogos Las posiciones son Una Dos Creo que son Varias Son ocho Me parece La primera Es el Neto Osean La segunda Es el Dark Area La tercera Es el Digimon Box Slot La cuarta Es Evolution Box La quinta Es Evolution Requirements La última Es Opciones Lock Support Y esta de Point End Ah sí ya me acordé Ah sí ya me acordé El Point End Son nueve Porque la última Debe de ser El inicio Vale Con esto Si yo lo guardo Y lo corro Debería de funcionar Como lo que hicimos Anteriormente O sea que no Debería de explotar Y no debería de hacer Cosas raras Vamos a bajar Vamos a quitar la música Vamos Gilmon Corre Tres Dos Uno Neto Osean Va bien Amigos Tres Dos P поз Debe de Tres Dos Dos que se vayan disponibles para lograr una evolución. Y si hay diferentes tipos, una opción de más cadena es colocar cartas aquí, ojalá lo directo del más. También puedes mover las cartas aquí, ya sea por defecto o de una carta o la fase de un tío. En este espacio puedes colocar cartas de soporte y las tres soportes se comportan de la misma forma, sin credibilidades o ventajas. Lo general son colocadas boca abajo durante la televisión Face y activadas en un momento específico por la parte. De igual forma, si me viene impresionado, podrás ver su información o sin pegar un botón de acción, deteniendo las fases en la que te encuentres. Para fin, no se ve nada más hace por dos, se está permitido trabajar de limón de soporte. Muy bien. En la primera fase, no se concluye más la vida, pero es lo menos así viene para tu tío. Muy bien. Le doy de nuevo. Funcion. ¿Viste? No hemos rompido todo el edificio, así que está perfecto. Muy bien. Vamos bien. Vamos bien, muchachos. Vamos por buen camino. Bandido, superloquero, volvió. ¿Cómo van? Este... He roto todo lo que tenía dos veces. Así que... Bueno, más o menos. Sí, es la música de curling del pingüimon, solo que un poquito modificada. Pero sí, es esa. Es esa. ¿Qué tal le queda a esa música? ¿Les parece buena por el tutorial? A mí me parece interesante, entonces la dejé. Vale. A ver si ya vamos con las fases. Se supone... Que... Tutorial... Si yo me pongo a llenar la fase... Esta no. La de las fases. ¿Cuántas tenemos hasta actualmente? ¿Cuántas campos? A ver, vamos a poner unos... 10. Unos 10. No, unos 5. Porque no sé si tenga muchos. Unos 5 y empezamos, ¿no? Los primeros diálogos van a ser de... Del Game Setup. Game Setup. Después... Y son los siguientes. Uno nada más. Eso es un diálogo. Que dice lo siguiente. Y de hecho va a ser un diálogo Action. Hostia. Tengo pequeños problemas, muchachos. Porque es un diálogo... Que no es diálogo. ¿Takurada? ¿Takurada? ¿Qué es eso? ¿Takurada? ¿Se entiende? ¿Qué es eso? Tengo problemas con este. Porque si le pongo diálogo, no lo vas a ver. Entonces tendría que ponerle dos, ¿no? Dos. Y ese sería... Diálogo. Y este sería... Acción. Y vamos a ponerle... Lo... Y a ver si funciona, ¿eh? Entonces sería primero esto. Aquí. El segundo sería... De igual forma en el Game Setup. Y sería... ¿Cuántos diálogos son? Uno, dos... Serían tres. Porque vienen los diálogos del final. Entonces este es Action. Y los demás son diálogos. Entonces quedaría uno. Dos. Falta otro puntito aquí. Y el tercero es otro LOL por dos. No sé si vaya a salir. Que yo sepa, no debería de... Buenas, GG Game. GG Game, muchachos. GG. GG. GG Game. Buenas, muchachos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y esta cosa... Sigue siendo parte del Game Setup. Y viene este. Que también sigue siendo parte del Game Setup. Son dos diálogos más. El primer diálogo sería... El primer diálogo sería... Que es la... La estérilidad. Y el último sería un LOL por tres. Porque... Quiero ver si sale o no sale. Este sería una acción. Y viene el cuarto. Que el cuarto. Que el cuarto sería... Que el cuarto sería... Preparation of Face como título. ¿Y cuántos diálogos vienen? Viene uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Hay que cambiar de título. Son dos que no están divididos por diálogos. Bueno, por acciones. Son puro diálogo consecutivo. Entonces, hay que copiar. Lo así. Y así. Vale. Entonces, aquí necesitamos más. Un 8. El que le sigue. Ya no es Preparation of Face. Sino que es... Preparation of Face. Discard of Face. Muy bien. ¿Y cuántos diálogos tienen, señor? Tiene uno, dos, tres. Y cuatro con la acción. Cuatro. Serían... Dos abrimos. Le ponemos el último. Que es acción. Y hay que borrar. Uh, jolito. No se lo tienen con diálogo. Pero bueno. No importa. Lucas Cornell. Hola, amigo. Quiero que hagas un juego de... De... R... 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 RwB. Donde haya novela y mucho amor. Sin censura. Ok, no. RwB. R... 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 RwB. No sé qué es. No sé qué es eso, muchachos. Eh... Pero bueno. De hecho, pensaba hacer uno de mis juegos que me aventé hace como... Tres años. Que fue para un proyecto. Era una... Visual... No, no era una Visual Novel. Era una aventura gráfica. Pero parecía como una Visual Novel. Y ahora mismo si querías echarme una Visual Novel. Le dije a No, güey. Oye, güey. Ayúdame para una Visual Novel. Tú te echas el guión. La... La parte... Sí. De la historia. Y yo me aviento toda la programación. Y todo. Todo. Como siempre. Pero... Pues al final no quiso. Señor. Le dije. Te enseño a programar. Y... Y pues sí. Empezamos. Pero pasaban como dos semanas. Y ya no hicimos nada. Tanto él. Como yo. Es mexicano. Pero te falta barrio. No. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Rubí. ¿Tratas de decirme que... La W significa U? ¿A mí? No es mi culpa que no escriba. Así. ¿Tanto? Es que es buena que no la conozco. Vamos a ponerle LOL. Por cuatro. Vale. Interfaz. Sería el último. Que viene con dos diálogos. Y ya está. ¿Y cómo se termina? Vamos a poquito a uno. Siete. Dos. Perfecto. Interfaz. Ahí estamos. Ahí estamos. Una serie de animación. Que loco. Pues quién sabe qué es eso. Pero bueno. Yo sigo lo mío. Interfaz. Ya estamos. Ahora van las posiciones. Que no estoy seguro si las posiciones las voy a cambiar. Vamos a romper. Vamos a romper estas. Estas. Y se va a llamar fases. Que yo sepa no voy a poner muchas posiciones. Sería la posición inicio. Si no pongo ninguna posición. Más que una. La cosa no debería moverse. Más que su posición. Vamos a hacerlo así. Para probar. Si funciona. Es una serie donde. Según explican. Existían cripturas oscuras. Y por razones desconocidas. Querían destruir toda la humanidad. Sin embargo. Nos revelamos. Y así es. Básicamente la serie. Combates de chicas. Como Magica. Madoka. Madoka Magica. Magical Universe. La W significa Waynes. La B significa Blake. Y la. La Y significa Jank. A-C-R-W-B-I. No pues. No pues. No pues. No pues. No pues. No pues. Guay. En mi vida iba a saber eso. Son las protas. No pues no las conozco. Sorry. Sorry. Pero ya me imagino. Que como es. Sería. Más o menos. Ya me imagino como es. Más o menos. Vale. Tenemos los textos. Van las posiciones. Que si. Como yo dije. Si yo pongo solo una. No debería de moverse. De su posición inicial. Y ya. No marca. No debería de marcar error. Vamos allá. A ver. Conectamos las fases. Pases. Si. se me va a test porque bueno era una prueba campo base fases me había muerto un rato de hecho puedo simplificarlo todo en una como iniciar iniciar lo cambiamos aquí volvemos fase y de esta manera ahí estamos aquí sería campo aquí sería fases y ya está guardo y a ver si a ver si no explotan a ver si no explotamos muchachos no me suena para nada esa imagen con la miniatura doria primero que nada hay que revisar el campo funciona todo bien lo que moví no lo alteró y ahora vamos con fases primera prueba muchachos después de dos horas vale salió el primer texto antes de comenzar el enfrentamiento se deberá elegir un victimon nivel 3 del masa y colocarlo boca abajo en el demon box ahí va no salió no salió como yo esperaba no salió como yo esperaba a ver si se supone que tú llegas aquí al apartado y llegas a fases y yo digo que el target ID ah vale 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 voy a ponerle un target ID no este está bien el contador es el que lo reiniciamos el contador de alguna manera si bueno el contador se reinicia entonces el contador más uno vale dice que la acción es esta entonces hay que apagar aquí en el panel ¿no? como apagamos el panel con esto hay que hacer esto espera activador y reiniciamos el target ID a un acero no este no así nada más así así vale a ver siguiente prueba número 2 prueba número 2 muchachos ¿cuál es la que te trauma? la del curling si te trauma se la quito porque si te trauma es de que no te gusta y hay que cambiarla cambiarla pases no 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 te duda no es contador más uno contador sencillito contador sencillito vale 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 este sirve para este caso pero cuando yo le doy next diálogo next diálogo next diálogo aquí aquí también hay que poner eso ¿no? o sea está bien esta parte pero hay dos formas de terminar el diálogo una que empiece con una acción o dos que esté la acción entre medio que normalmente es eso la acción está entre medias vamos a poner esta cosa acá si la acción es mayor el contador muy bien y antes de ponerla hay que preguntar si now data punto action no punto diálogo punto tipo no ah sería esto y en vez de diálogo punto tipo es igual igual punto action entonces si esto es diferente de la acción que va a salir me trauma pero me gusta soy medio masoquista me mandan de mensajero aunque se aunque sé que no va a servir vale aunque el base te reta a que what a que lo que haces solo manda el mensaje o sea que nani o sea que el base quiere que juegue con él eso es lo que tratas de decirme ya me aburrí aquí ok Foxy no te preocupes ya te aburriste puedes irte cuando gustes diosca chenlanimos murió de hambre si güey como que era pobrecilla vale ahora si ya si el tipo es la acción ya lo de lo de que está por dentro no si supongo vale si es esto quiero que se apague apágate esperar activador vale o iniciar activador vale entonces en este caso bueno ahí va aquí hay que hacer uno de public void secuencia dile que estoy en directo y ya está con eso estoy en directo ocupado y ya está dile eso secuencia de fases o fases si secuencia si no es que no se me ocurre más secuencia fases fases vale y este es el que se va a encargar de activar los activadores si suena raro pero si activar los activadores entonces aquí se apaga esta cosa y le doy secuencia de fases entonces la primera sería public fases igual a cero por qué pongo pases si la f está hasta bien lejos what the fuck te juro si o sea me perdonaría si pusiera en vez de de f pusiera una g una d una letra que está cerca de la f daces o algo así pero por qué pongo pases what the fuck conmigo ah ya sé por qué pongo pases por f por así pases en inglés por eso secuencia de fases sería 0 fases fases false id case 0 break case 1 1 fall break break 1 fall break 1 fall break fall ya sé por qué pongo fases sí fue por eso fue por eso que era exactamente por eso era pues vale fases estamos en el caso 0 sería select chain chain y el activador va a ser el mismo secuencia de fases siempre cuando haya una acción entonces este va a entrar aquí va a ejecutar acomodamos el de todo esto y ya bueno vamos a verlo así así no explota esperemos que no explote igual y sí porque tengo muchas cosas apagadas esperemos que no explote ahí va muy bien antes de comenzar el enfrentamiento se deberá elegir un Digimon nivel 3 del puzzle y colocarlo boca abajo en el Digimon Box funcionó pero no se activó la fase no se activó la fase reglas aquí la manager aquí es todo ¿qué pasó? ah pendejo no lo guardé pases ID al final pases ID más más apóstolos no cuando lo guardé la pendejo es normal es normal no lo guardé no lo guardé no se ve Chusa Chai Y bueno, aquí sigue una partida normal En teoría Debería salir ahora el mensajito Bueno, el mensaje Y es lo que me puedo hacer Vamos a A las reglas 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 Putas Lo cerré Reglas Reglas Espacio para nuevos diálogos Aquí Y esto Va En partida manager En tutorial Acá Select Este ¿Cómo se llama? Select player One Y ahora Hay que darle Seguir, ¿no? Se aumentó el data El target ID El target ID Sí Cuando llegue aquí Vale Creo que ya Entonces Ahora seguiría ya Poner Esto sigue siendo X Es como magia Este ¿En qué estaba yo? En ¿Probarlo ya? ¿O me faltaba algo? Creo que A ver Vamos a probarlo No estoy seguro Si ya Ah ya En darle Siguiente Iniciar Pero esta cosa No es un Chucha Esta cosa No es un Vamos a hacerlo Tutorial Awake Public Static Tutorial Este Instance Quitamos esto No, está bien No, está bien Y con esto ya estamos Accedemos a ella De forma De las reglas De forma parcial Vamos a las reglas Aquí está Aquí espacio para nuevos diálogos Sería Tutorial Punto Instance Punto Este Iniciar ¿No? Entonces cuando yo le de acá Va a volver a seguir El diálogo que sigue ¿No? Se supone Se supone Se supone Se supone que sí Es un perrote Muy bien Pases Antes de comenzar El siguiente video Te voy a decir ¿No? ¿No le doy click? Choose a child No puede ser otra cosa Más que choose a child No 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 Vamos a ver Si llega aquí ¿No? 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 Vamos de nuevo Muy bien Pases Aquí, muy bien Vamos de acá Asociación de Anything Muy bien Volvemos al juego Y al momento que yo le de click aquí, debería de decirme ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? Quiero que entres Llego aquí Yo voy a llegar acá Yo voy a llegar acá Yo voy a llegar acá No entro, wey Y No entro, wey Apartado No entró aquí ¿What? A ver Control Select Digimon 26 Niña 26, Select Digimon ¿Por qué no está entrando? O sea, sí está llegando aquí De forma normal Está llegando aquí Pero este Es público, ¿no? Sí, es público Entonces la instancia que está aquí ¿Será que se está destruyendo la instancia? No, no sé, fíjate No A ver, vamos a ver Se debe de quedar en alguna zona A ver Vamos de nuevo ¿Por qué no está destruyendo la instancia? Aquí están los saltos, ¿sabes, no? Tanque 1 Y está completa 1 Diálogo 0 ¿Cómo que diálogo 0? ¿Será que yo me equivoqué? ¿Y no les puse diálogos? ¿Sí? Faces Me caches Son dos No, son tres Por la acción Seguramente son estos Me los salté Sí, me los salté Me voy a borrar No, pues todos están mal Entonces A ver, vamos a probarlo Todo por no ponérselos A ver Ok, muchachos Click Click Y ahora ¿Y ahora qué fue? Pues sí están A ver Ahora es otra cosa Que yo no sé qué sea Pero Ni cómo ayudarte Ay Dios Bueno Esas cosas pasan A ver Siguiente 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 Llegamos aquí Debe entrar a fases Ahí estamos en fases Dice El diálogo El target El target es el 1 Y ese target Tiene 3 Que es ¿Cómo que no tiene texto? ¿Cómo que no tiene texto? ¿Cómo que no tiene texto? No me digas que no Ay, ¿por qué lo pausé? No lo guarden Otra vez Vamos de vuelta Porque el señorito No le dio a guardar Nada más los puso Y se salió como sus Con sus pinches patas Y no le dio a guardar No es eso El señorito Las puso bien Pero las volvió a colocar En el mismo Pinche lugar Donde las había borrado Me cago ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Van acá? Pero bueno De todos modos Esto no tiene nada que ver Pero está mal Esto Esto Son tres Alimento cero Alimento uno Diálogo Ahora sí Salid Guardar Gracias Bienvenido Vamos allá Chaleca Pero buenos tiempos Bueno En la antigua Por lo menos No estoy dando cuenta De mis errores Como que será 15 minutos después No una hora A ver Dale click Dale click Ahí está Seguido esto Tu base será Vestida Y una carta Saldrá fuera Del juego De forma De historia Para ser colocada En tu cabeza En el point Y será El indicador De puntos Durante el resto De la parte Quinta Ya será Otro problema Para el Calpa Del futuro Pero ya funciona Muy bien Seguiremos Esta estructura Muchachos De aquí Para adelante Ya está Hecho El sistema Que era El que más Me preocupaba Que como demonios Lo iba a hacer Porque no tenía Ni puta idea Pero el día De hoy No lo inventamos Así que voy a terminar El stream Muchachos Llegamos 3 a las 40 Ya funciona Con dos ejemplos Es más que suficiente Para saber Que funciona Ya nada más Hay que meter Los siguientes Diálogos Hay que meter Los siguientes Activadores Hay que adecuarlas Estas cosas Y pues Terminar los diálogos Porque bueno Los diálogos Hicimos una gran parte Hasta la interfaz Pero siguen Pues todavía Un poquito más Siguen un poquito Todavía más Como por ejemplo Hay que explicar Estas partes Una por una Esto hay que explicarlo De forma Genial En moción De niña Viendo Mariposas Claro que sí Evolution Phase La Evolution Phase Les voy a explicar Más o menos Rápida Habrá un apartado Es exclusivo Para la evolución Así que Evolution Phase Y Evolution Recreements Se van un poquito La ñonga Evolution Recreements También Aparece Un Recreements Es rápido Battle Phase Va a tardar Un rato Point Calculation También son puros textos No hay mucho Que explicar Y End Phase También son textos No hay mucho Que explicar Así que bueno Yo me lo voy a echar Fuera de cámaras Y supongo que El siguiente stream Ya sea que Sea algo nuevo Lo haremos aquí O ya sea que sea Pues algo Normal Así Pasable Pues nos lo echamos En el canal principal Que veremos después Mañana Stream De otro Un juego Nuevo Muchachos Otro juego Algunos les va a gustar Otros les van a Otros van a Recordar su infancia Van a ser nostálgicos Y otros van a decir Que chuchis Acabas Estás jugando acá Sí Los más nuevos Foxy Se va también Así que Nos vemos Ya me voy Ya Nos vemos Muchachos Hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.